De verdad es que nos están poniendo mejor, ¿verdad? Y no van a ser con los niños, porque hay hijos que comieran y se fueran, ¿verdad? Eso es como lo han decidido, ¿verdad? Todos los niños, despiertan. Levanten los niños. Algunos hermanos que venían para actividad, tuvieron algunos atrasos, algunos hermanos que venían para el camino, pero aquí estamos gozándonos, todos los niños, lo dicen los niños, despiertan, se jodan. Les va a quedar a los sitados niños, traigan a todos los niños. Vengar en Mi Casa Vengar en Mi Casa Vengar en Mi Vida Esta empresa de futuro ¡Vamos a este pueblo! 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 ¡Vamos a este pueblo!